El gobierno anticasta convirtió el canal de Mitre en un circo de enanos ensobrados, amigos del presidente. ¿Y qué pasó cuando dijiste que no? ¿Esa gente te dio la espalda? Sí, esa gente está enojada, pero me importa un bledo. Ahora están así porque el insulso de moda ahora es pautero, insobrado, no sé qué. ¿Están así tan común? Lo que me jode es la generalización porque caemos todos. Los periodistas políticos son todos operadores, corruptos, vos te pagas Macri, vos te pagas Mileia, vos te pagas Cristina. Es injusto, es injusto. Sí hay, sí hay, sí hay. Existió siempre, ¿no es cierto? Existió siempre, una vez, se me vienen anécdotas a la cabeza, de una vez mi viejo revoleando un maletín de una persona que se la dio, yo hasta ahí. ¿Con plata adentro? Sí, la tiró a la mierda y la plata voló. Dólares, seguramente. La plata voló en Trixie, en frente de América. Sí, sí, sí. Bueno, ya no sé si sigue existiendo. Con lo cual, en eso me parezco bastante. Yo entiendo lo de la pauta oficial. ¿Te considerás un periodista limpio? Yo sí, qué sé yo. No sé, yo no podría decir yo soy limpio. Yo trato de hacer las cosas bien, trato, ¿viste? Claro. ¿Para qué? Me gusta la guita, me gusta ganar buena guita, a todos nos gusta. Tener mi auto, mi casa, vivir bien. Pero al pedo. ¿Y te desilusiona cuando ves a un colega que sí acepta esta pauta, este sobre? Cada uno es grande y sabe lo que hace. Yo no me voy a poner a juzgar a la gente. Bueno, vamos a hacer un corte.